Amigas, el día de hoy solo les quería grabar un video mostrándoles mi maquillaje de todos los días cuando realmente según yo me quiero ver un poquito bien. Ya saben que a veces andamos a las prisas pero creo que siempre es importante tomarnos un tiempo pues para arreglarnos y sentirnos más bellas. Por lo general mi maquillaje del rápido, del ya me tengo que ir y no tengo tiempo para maquillarme y tardarme 3 horas es rellenarme las cejas, ponerme rubor y pintarme los labios. Eso es todo lo que hago y honestamente chicas hace la diferencia así grandemente. Entonces yo les recomiendo que si tienen poco tiempo o te sanan las prisas. Simplemente pónganse rubor, un labial rojo o de cualquier color que gusten y si se rellenan las cejas rellénenlas y si no tampoco es necesario. Ah bueno y de hecho igual como pueden ver aquí me puse rimel y eso es todo chicas es bien rápido. A veces nos complicamos porque decimos no me va a dar tiempo de la base, no me va a dar tiempo de un montón de cosas, de productos que a veces con los que nos podemos maquillar. Pero con estos pocos productos, chicas creanme que se hace la gran diferencia. Espero les guste el video, es muy rápido pero pues les quería mostrar cuál es pues mi rutina de maquillaje cuando estoy con prisa. Espero les guste. Y a continuación les muestro el peinado que me hago casi siempre. ¿Por qué? Porque es rápido y porque es para lo que me da tiempo literalmente. Luego me estoy arreglando a las prisas y pues esto es lo que me hago. Una coleta de caballo baja. Pues sí chicas, espero les guste el video. No se olviden de suscribirse al canal. Bienvenidas a las que son nuevas. Mucho gusto tenerlas por aquí. Y por favor déjenme sus comentarios, likes. Ya saben que todos sus comentarios nos alegran a mí, a Cristian, a mí. Así que nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Chau.